Innova, toda la información del mundo en un solo lugar. En el 2015 nos encuentre expresando nuestras ideas en una lista, en el 2015. No somos kineristas, creemos que muchos de los pilares que enarboló el kinerismo hoy están destruidos por el kinerismo. Y sí, es cierto lo que vos decís, hay muchas expresiones que contienen de alguna manera al peronismo. Si bien todavía, el peronismo para todos nunca va a pertenecer a ninguna estructura en sí, sino va a mantener su independencia y apoyará en su momento a la expresión que consideremos todos los compañeros que es la que más se adecua a lo que nosotros pensamos. Tanto el masismo con el Frente Renovador, o mismo el PRO, por ejemplo, por nombrarte. Hasta el sionismo, sí mismo. Lo interesante es que, digamos, los tres líderes de esos espacios tienen una buena gestión y le ayudó mucho al porteño. No solamente al porteño, sino a las personas que vienen de la provincia de Buenos Aires que también ganan mucho tiempo de viaje. Para cruzar la ciudad. Para cruzar la ciudad. Entonces, hay algunas cosas que a nosotros nos parece interesante el gobierno del PRO y otras cosas que nos cuesta más un poquito entender. Por ejemplo, lo que pasó con la educación, el tema de las aulas, ¿viste? Eso nos cuesta un poco. ¿Qué nos pasa en general con el resto de candidatos que hay? Pero lo importante es esto, es poder dar el debate, no ser obsecuente y poder dar dentro de un espacio, el que sea, los debates de cosas como esta. NOVA. Mucho más que información.